La muerte a mí me cuida, márquenle con Palmer, dice más o menos Envidias me rodean y me siguen día a día Pero sé que la muerte a mí sí me cuida Ella es quien me protege y me guía El chino, así es como me apodaron en la bola Mi Rolex y mis zapatos o la roja Deja a mí de los que cargo en la bolsa Pensaron que nomás porque yo estuve deportado Con eso me podría andar para abajo No señor, se encuentran muy equivocados La muerte a mí me cuida, la traigo en mi piel con ti Cualquier manda que me pida siempre la tendré cumplida Cantaré el que le tengo y ahí es donde le rezo Santita vieras como te agradezco La RAM, hoy en día no la verán por la central Ahora es un macerati deportivo Fija tres siete en las que andarán conmigo Compadre Jota que es al que yo le agradezco Los consejos de mi padre los aprecio Esperamos pronto sea su regreso Mi hija y mi esposa vieran como yo las quiero También el junior que viene en camino Bendiciones de mi madre los recibo Se le extraña padre y se le espera su regreso Seguimos chambeando y eso tenganlo por cierto Una letra grande de la tía nos apoya Si no me apodaron en la bola ¿Quedo como no?